Venga a la vez, te traigo yo en esta unión de notas y palabras En la canción que me inspiró, la educación que anoche me apulaba Es porque tanto, modulando en cada esquina y por el que vivo una emoción que lo domina Quiero cantar por este sol, que es cada pepa dulce y seduto Envuelto en ilusión, anoche lo escuché con puertas de emoción Por cosas de mi ayer, la casa en que nace la red y el barral La vieja canecita bien rosada, su acento es la canción de vos Es el inventar su ritmo, es el compa que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser trocas Se llama tanto y nada va para bocote Esta emoción que traigo yo, nació en vivo cargada de nostalgia Siento un latín de rebelión cuando a éste son sus versos le disfrazan Siento un latín de rebelión cuando a éste son sus versos le disfrazan Siento un latín de rebelión cuando a éste son sus versos le disfrazan Compuesta de emoción por cosas de mi ayer, la casa en que nace la red y el barral La vieja canecita bien rosada, su acento es la canción de vos Sentimental, su ritmo es el compa que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser trocas No tiene pretensión, no quiere ser trocas Se llama tanto y nada más ¡Bien! ¡Bien! Es una emoción, es un bien aplauso. Gracias.